Continuamos hablando del hombre histórico y ahora quiero explicarte la relación que tiene el mandamiento y etos cortando de alguna manera esta cita del Evangelio que dice se ha dicho no cometerás adulterio, después quien quiera que mire con deseo a una mujer y finalmente ha cometido ya adulterio con ella en su corazón y primeramente hablando de este sermón de la montaña y se ha dicho pues quien les ha dicho, de donde les habían dicho y estaba refiriéndose a la antigua ley las tablas de la ley que tenían esos mandamientos y donde se prohibía obviamente adulterar estamos hablando de algo muy objetivo, nosotros lo pudiéramos traducir a nuestros mandamientos estos días que tenemos que observar y empieza Jesús diciendo existe esta ley o sea existe este mandamiento de antes pasar del mandamiento de la antigua ley al nuevo etos del Evangelio porque claro existe esa nueva ley y Él nos está diciendo es lo que se les dijo pero ahora yo les digo, ¿quién es yo? pues es Cristo quien tiene toda la autoridad para decirnos vamos a, no voy a cambiar la ley pero vamos a profundizarla vamos a entenderla con un nuevo horizonte vamos a que realmente cambie vida sino nada más que esté allí estática en una piedra es cambiar este nuevo etos, este nuevo orden esta nueva manera de cómo las cosas deben ser según el Evangelio según las enseñanzas de Jesús y esto que exige obviamente cambiar radicalmente nuestro paradigma porque pues es más cómodo cumplir dime nada más que no tengo que hacer y ya yo lo cumplo, mi obligación, mi deber y salvarme de incomodidades o de que toque más a fondo mi vida y en realidad Cristo no quiere robots simplemente cumpliendo obligaciones, despachando deberes porque es que esto toca y si no lo hago es pecado y entonces por eso cumplo tenemos que romper nuestros paradigmas y para eso la teología del cuerpo nos va a ayudar muchísimo entonces dice somos justificados por la gracia obviamente la gracia de Dios como un don por la redención que es Cristo mismo según dice Romanos 3.24 y nos vamos a salvar no por seguir las reglas sino por recibir el don de la salvación que Cristo ha obtenido para cada uno de nosotros no es por tu fuerza de voluntad no es porque cerraste los ojos digo, cerraste los puños, ¿verdad? pero también cerraste los ojos a la verdad más profunda pero cerraste los puños en señal de un voluntarismo estéril por ahí no vamos a salvarnos por ahí el Señor no puede tocarnos quienquiera que buscara justificarse por la adherencia a la ley y así ya cumplir para llegar al cielo en realidad está diciendo no tengo necesidad de un salvador no te necesito Jesús basta que yo cumpla y eso lo puedo hacer perfecto nada más dime hasta dónde, mi límite, esto si lo hago, esto no yo ahí voy pero el ser humano en realidad no es así el ser humano es invitado a abrazar las exigencias de Cristo y llevarlas al corazón claro que hay un dilema obviamente porque deseamos hacer lo que Cristo nos pide pero muchas veces sentimos que no tenemos la fuerza para lograrlo, para ser fieles para darle aquello que nos está pidiendo y aquí entra San Agustín olímpicamente para decirnos la ley fue dada para que la gracia se buscara y la gracia fue dada para que la ley se buscara en este sentido qué importante es entender que a veces los preceptos son difíciles de cumplir que no está totalmente como adecuado a nuestras fuerzas y que no pasa nada cuando sintamos que nos supera especialmente esto que veíamos en la otra cápsula parece que al leerlo está como muy exigente como que el Señor nos ha elevado el listón del amor y aquí es donde tenemos que confiar en que si Dios no lo está pidiendo Él nos va a dar la gracia para cumplirlo su llamado es promesa Él llama con eficacia si nos prueba también nos va a dar aquello que necesitamos para salir triunfantes de la misma así que confiemos en el Señor hagamos nuestra luchita obviamente eso no puede dejarse de lado pero siempre sabiendo que al final si nos falta algo para llegar a esa medida que parece superarnos pues el Señor lo puede hacer con creces si confiamos en Él obviamente vámonos a la Catequesis 49 donde nos dice Juan Pablo II en el sermón de la montaña Jesucristo realiza una revisión fundamental del modo de comprender y cumplir la ley moral de la antigua alianza se trata indudablemente de un etos nuevo se acuerdan lo que era el etos es lo propio del corazón de la conciencia, del amor, de la ley lo más profundo, lo que es más subjetivo interno de la persona humana estamos hablando de esa ley nueva internalizada en relación con los hombres del Antiguo Testamento y la manera en que ellos tenían su ley podríamos decir casi no internalizada donde pensaban que se salvaban simplemente por un cumplimiento demasiado perfecto de la norma por la norma y olvidaban como bien les reclamó Cristo la misericordia, el amor el saber que uno también puede ser flexible que hay excepciones que lo que debe estar al centro no es la ley sino la persona y obviamente la ley nos va organizando a todos y es importante un mundo sin leyes pues sería un desastre sin embargo aquí lo importante es decir más allá de la ley que está lo que es importante y bueno y valioso para la persona humana porque hoy en día ya ni siquiera podemos confiarnos en que la ley está hecha para nuestro bien sino vemos que hay gobernantes que están imponiendo leyes que están en contra de los valores cristianos y no porque sea ley va a ser bueno desafortunadamente pero bueno hablando de la antigua alianza sí estamos hablando de leyes que buscaban un cumplimiento por amor a Dios pero al final se quedaban más en el cumplimiento que en el amor y en Veritatis Splendor dice el amor y la vida según el evangelio no pueden proponerse ante todo bajo la categoría de precepto porque lo que exigen fíjense la razón porque lo que exige supera las fuerzas del hombre solo son posibles como fruto de un don de Dios que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia vivir el evangelio pues es una posibilidad abierta al hombre exclusivamente por la gracia por el don de Dios por su amor por eso Cristo nos dijo les conviene que yo me vaya porque va a venir un paráclito que les va a ayudar a cumplir todo esto ese espíritu que siempre nos acompaña y que hace posible aquello que a nosotros nos parece imposible y tenemos que confiar y nos da como mucha paz entender que es normal que sientas que te supera pero luego que el Señor vea el fondo de tu corazón que dice Señor pero yo quiero cumplir yo quiero amarte yo no quiero hacer nada para ofenderte ayúdame ven en mi auxilio como muchas veces les digo yo en mis cursos cuando caemos obviamente al tratar de cumplir pues caemos porque somos frágiles somos pecadores tenemos siempre como que esta naturaleza caída y tendemos y a veces resbalamos entonces cuando caemos que importante es simplemente conservar esa humildad y no debemos de recriminarnos y decir ¿cómo es posible que tú siendo consagrada que tú siendo el líder de la parroquia que tú siendo padre de familia ya que tú habiendo estudiado tanto hayas caído ¿cómo puede ser? esa es la reacción de nuestra soberbia tendríamos que tener más esta reacción humilde que cuando caemos nosotros tenemos que levantarnos y decir Señor ayúdame claro caí soy yo obviamente caí y mira además que desastre soy sin tu ayuda y ahí es donde Dios se vuelca y dice obvio claro que estoy aquí para ayudarte claro que me encanta que reconozcas tus límites tu vulnerabilidad porque entonces yo me derramo y entonces trabajamos juntos para lograr aquello que tú solo por tus propias fuerzas nunca vas a poder lograr luego está la segunda parte quien quiera que mira con deseos ¿se acuerdan que decíamos? bueno ya bastante es decir no cometas adulterio eso es la ley pero Jesús va algo más profundo de alguna manera decimos aquí está la ley no cometer y luego sigue el que desea ¿no? y también para mí unido al deseo está esto de la mirada este mirar ¿no? la mirada el deseo vamos a lo más profundo el deseo ya radica en el corazón no tanto en el corazón sensiblón de ¡ay qué lindo corazón! ¿qué sientes? no, 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 no el corazón como lo concebía Juan Pablo II que es el centro más profundo de nuestras decisiones allí es donde llegan nuestros deseos ¿no? ¿qué es lo que deseo? es importante tocarlo y es importante reconocerlo y es importante expresárselo al Señor porque a veces nuestros deseos son muy buenos y necesitamos entender que Dios los ha puesto ahí para que los alcancemos algún día pero luego a veces nuestros deseos salen un poco torcidos o muy torcidos y eso es donde tenemos que decirle al Señor Señor olvídate de mi comportamiento quiero que de verdad toques con tu gracia la raíz de este comportamiento que está en mis deseos en el fondo de mi corazón ¿por qué ese corazón desea el pecado o desea hacer el mal o desea darte la espalda? ¿por qué me afano por pensar que con mis propios planes yo voy a conseguir mi felicidad y que Dios no sabe nada de la felicidad que yo necesito? ¿por qué? entonces bueno hablando de estos deseos dice Juan Pablo II en la Catequesis 39 en el párrafo 4 en el sermón de la montaña realiza la transferencia o cambio del significado del adulterio desde el cuerpo al corazón con esta frasecita de quienquiera que mira con deseo ya Cristo dice no es tan importante lo de fuera que si lo es pero lo más importante es que desea tu corazón porque ahí ahí es donde nace todo pecado en el fondo de nosotros mismos entonces sí luego se manifiestan acciones y por la acción tienes que entender que hay algo que no está muy bien acomodado dentro de la persona y lo importante es acomodar aquello que está dentro de la persona para que luego nos exprese esa maldad o esa falta de amor en los comportamientos la mirada expresa lo que hay en el corazón Cristo en este caso quiere poner en evidencia que el hombre mira conforme a lo que es y lo dice también en el evangelio no son las obras externas las que te van a condenar y no sale de algo externo sino que realmente nos condena es lo que sale del corazón y él dice del corazón sale en la adulteria y la fornicación y los malos pensamientos salen del corazón y ahí es donde uno tiene que poner la mira para poder suplicar la gracia y convertirnos y hasta pedir un intercambio de corazones al Señor obviamente ¿no? claro la mirada es pura cuando yo soy puro y una mirada confiere dignidad o una mirada reduce al otro objeto por eso son importantísimas las miradas porque transmitimos todo lo que somos sale esa chispa de nuestra parte como más espiritual al mirar y dejamos que Dios a través de nosotros toque al otro o que el enemigo se manifieste a través de mi mirada y aplaste a otra persona o sea que cambia el corazón ¿no? es un querer un querer vivir en esa total pertenencia a Dios nuestro Señor ¿qué anhela mi corazón? ¿y cómo miro? son preguntas que te dejo en estas reflexiones y finalmente dice ha cometido ya adulterio con ella en el corazón el que la mira con deseo obviamente estamos hablando del deseo lujurioso ¿no? el deseo sexual bueno que Dios ha puesto en nosotros sino cuando uno actúa con lujuria acuérdense que la lujuria en pocas palabras es un deseo sexual vaciado de amor y a eso se refiere Jesús aquí cuando miras ¿no? con lujuria deseando a la otra persona como un objeto de placer reduciendo a esa persona a un objeto para tu uso o mirándola como si fuera posesión tuya has cometido ya adulterio con esta persona en tu corazón y vale para los hombres para las mujeres obviamente aquí Jesús está hablando del adulterio dirigiéndose específicamente al varón no es como que los varones son los únicos adúlteros también hay mujeres adúlteras ¿no? en la medida en que una persona es guiada por el espíritu ya no necesita una norma objetiva para detenerlo de cometer adulterio ¿por qué? porque no va a desear cometer adulterio con esa persona en su corazón porque el Espíritu Santo ha venido en su ayuda ¿no? es esa gracia que nos ayuda a ver a la persona por lo que es entonces cuando nos dejamos guiar por el amor que es el Espíritu Santo entonces de alguna manera está diciendo Juan Pablo segundo no necesitarías de una ley que te prohíba hacer una cosa y me acuerdo que Christopher West nos decía si tú amas mucho a tu mamá por ejemplo de alguna manera no necesitas el mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre como que es obvio como que es obvio la amo y no voy a hacer nada para no respetarla no obedecerla no cuidarla no cuidarla ¿no? pero hombre las leyes tienen que estar ahí para esas personas que igual están simplemente en el mero cumplimiento en lo mínimo obligatorio pero tiene su reflexión profunda es verdad si yo amo de alguna manera las opciones que yo haga van a coincidir con esta norma externa con la ética externa por eso desde el corazón hay que irnos purificando para que de ahí puedan salir nuestras acciones que concuerden con los mandamientos por ejemplo dice la lujuria aunque la persona todavía sea capaz de caer en ella ya no mantiene sojuzgado su corazón cuando triunfa el amor y el espíritu de Dios en ti en el catecismo 1968 dice la ley evangélica no añade preceptos exteriores nuevos pero llega a reformar la raíz de los actos el corazón donde el hombre elige entre lo puro y lo impuro y finalmente en la catequesis 43 en el párrafo 2 nos dice Juan Pablo II el adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa sino precisamente porque mira así a una mujer incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa cometería el mismo adulterio en el corazón que está diciendo aquí que a ninguna mujer se le puede mirar con locura ni siquiera mi esposa ni siquiera tu esposa y el mundo de hoy nos ha lavado el cerebro para entender cosas muy distintas a lo que yo estoy diciendo en este momento pero es muy fuerte pensar que un hombre casado puede violar a su esposa porque no ha entendido esta ley del amor porque no sabe que la persona es un bien tal que solo merece ser amada porque pensará que porque se ha casado esa mujer es su propiedad su objeto y hace uso de ese objeto cuando se le da gana para obtener un placer y no amándola en sí misma y buscando que también ella sea feliz y que tenga su propio bien en el acto conyugal por ejemplo sí sé que es fuerte lo que estoy diciendo pero también nos llama a examinarnos no es solo que ay bueno va a ser pecado cuando ves a una mujer a una prostituta por la calle y lo que surge en tu pensamiento y en tu corazón pero con mi mujer puedo tener todo pensamiento lujurioso lo que yo quiera recuerdo una comida con una familia que él hizo una expresión dentro de la conversación no sé ni por qué llegamos a la conversación pero me acuerdo que él le dijo espérate le dijo a ella y estamos algunos ahí en la mesa su familia y luego dos consagradas y dice le dijo él a ella espérate cuando lleguemos a la recámara porque saldrán todos los animales de la jaula yo me quedé de verdad espantada dije gracias Dios mío que yo no tengo esa vocación no es cierto aunque su matrimonio es hermosa obviamente pero sí es verdad que tanto varón como mujer a veces no tenemos el concepto claro de la del significado la belleza del acto conyugal y de su significado y de que el amor es mucho más allá que obtener el placer de un acto obviamente va a estar el placer que el señor tan buena gente ha puesto ahí para el matrimonio pero cuando hacemos el placer el objetivo y entonces el sexo es por sexo nada más y no te lleva y no te motiva esta unión un amor profundo por el otro al que amas y quieres fundirte en él pues terminas degradándote termina siendo animal contra animal y por eso tantas heridas tanto físicas como emocionales pero bueno quedémonos con la buena nueva entendamos realmente que el señor nos está llamando a abrirnos al espíritu santo para que de esa manera podamos amar bien en nuestra siguiente pequeña cápsula hablaremos de el corazón si es acusado o llamado si al cuerpo hay que condenarlo o no y como tener el corazón en línea o tenemos que sospechar siempre el corazón o podemos realmente confiar así que nos vemos